Pues hoy toca paracentesis una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más a mi amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues un día más de paracentesis. Para los que no saben y empiezan a seguirme desde hace poquito, pues paracentesis es extracción del líquido del área abdominal. Cada dos semanas más o menos llevo a cabo este proceso, procedimiento. Y desafortunadamente en esta ocasión me atrasaron un poquito la cita. Parece que hay unos movimientos ahí con el personal de los que llevan a cabo todos estos tratamientos y procedimientos. Y como los tengo que llevar a cabo cada dos semanas, pues eso más o menos me mantiene bien. Puedo respirar bien y todo. Pero desafortunadamente en esta ocasión se retrasó una semana. Entonces ahorita ya se imaginarán cómo ando, ¿no? Déjenme les enseño si alcanzan a ver por ahí. Esta es mi panza. Aquí está mi pecho, mero. Y esta es mi panza. Pues resulta que lo que pasa es que retengo mucho líquido en el área del abdomen. Y desafortunadamente eso pues me hace que, ya saben, no puedo respirar bien, no puedo dormir bien, me canso mucho al caminar, no como lo mismo, no puedo tomar lo mismo tampoco. Se presionan en general todos los órganos internos, ¿no? Entonces, desafortunadamente pues se atrasó, como les digo, una semana por cosas ajenas a mí completamente. Y pues estoy muy, muy inflamado. Normalmente me extraen alrededor de seis litros cada dos semanas. Esto es todo lo que expulsa del líquido en exceso, podríamos decir, el corazón y el hígado que ya están fallando bastante, ¿no? Entonces, este, me extraen alrededor de seis litros cada semana, perdón, cada dos semanas. Pero hace tres semanas que vine la última vez, platiqué con el doctor que me las lleva a cabo y le dije que a ver si podíamos subirle a siete u ocho a lo mejor, porque ya estoy reteniendo mucho más rápido, ¿no? Me dijo que iban a hablarlo con el especialista y, este, me tendrían respuesta en esta ocasión. Entonces, pues el día de hoy, entro ya ahorita porque se me hace tarde. Voy a ver qué tanto les puedo mostrar del procedimiento. Mientras están trabajando, no puedo mostrar mucho, desafortunadamente. Pero, este, una vez que ya me tienen ahí con la aguja en el estómago, eso sí puedo mostrar un poco al menos, ¿no? Eh, el procedimiento como tal no es doloroso. Para algunos de ustedes que ya me han acompañado en otras ocasiones, ya lo saben. Para los nuevos les platico esto, ¿no? No es doloroso como tal. Pero sí tengo que tener mucho cuidado después de no caminar mucho, porque me he lastimado nervios en otras ocasiones y ha sido dolorosísimo eso. Pues estoy en uno de los centros médicos que visito constantemente. Este, al menos, cada dos semanas ahora me ha estado cambiando para acá más lejos de mi casa. Y, pues bueno, con la ilusión de que me vaya sintiéndome mejor ahora y no me pase como en otras ocasiones que de aquí me mandan al hospital. Nos vemos en un ratito. Y, este, como les digo, a ver qué tanto les puedo mostrar ahí adentro. Ya estoy aquí otra vez esperando. Ya me tomaron mis signos vitales. Todo está bien y estoy esperando nada más que venga el equipo. Ya firmé la solicitud. Ya traigo aquí mi bandita aquí. Y, este, y pues listo. De hacerme suerte. Bueno, pues ya tengo la albúmina conectada aquí. Eso de ahí arriba es la bolsita. Y, aquí de este lado. Se ve mejor ahí. Ahí está. Eso es el tubo que está sacando el líquido que va para allá atrás. Por, ahí está. Eso que ven allá es el líquido que me están sacando. Van a ser 6 litros el día de hoy porque el especialista de los riñones decidió que no podemos sacar más de eso. Pero, todo muy bien. No hubo dolor. Nada más esperar. Normalmente termino muy cansado. Así que, a ver cómo me va esta vez. Pues, este es el líquido que me extraen. Es medio amarillento, como lo pueden ver. Y, como este contenedor, me extraen 4. Pues, ya terminé. Ya nada más me van a desconectar la albúmina. Y, listo. Todavía la tengo aquí. Todo salió muy bien. Y, como siempre, muy bendecido por tener este equipo conmigo. Allá va Miranda. Ay, no la vieron ya. Pero, ella era la que me trae aquí en la silla de ruedas. Pues, bueno. Me fue muy bien. Muy cansado estoy. Pero, respiro mucho mejor. Me estoy subiendo al carro mientras les platico. No me gusta grabarles mucho la cara a ellos porque a veces se ponen incómodos. A pesar de que ya saben que siempre estoy grabando. Todos me permiten siempre grabar y son muy conscientes conmigo. Todos conocen mi historia. Y muchos de ellos hasta me hacen favor de seguirme en redes sociales. Bueno, pues, este, fue rápido todo esto. Les digo, quedo muy cansado. Yo traigo un dolorcito aquí como en el área del corazón. A veces me pasa porque me empiezo a respirar mejor y el corazón siente que, siento como que palpita mucho más fuerte. Y a veces me pasa ese dolorcito, pero lo dejo pasar y no pienso más en él. Pero, en general, me fue muy bien. También, desafortunadamente, con mi estilo de vida y mi forma de vivir y mi situación de vida, no descanso mucho, para serles sinceros. No tanto como debería. Muchas veces no tanto como quisiera. Pero así disfruto mi vida. Así quiero vivirla porque, para serles sinceros, tengo mucha hambre de vivir. Si eso se puede entender. Estoy tan limitado físicamente muchas veces. Y en otras ocasiones he estado tan limitado físicamente. Me refiero a estar hospitalizado o estar inmovilizado muchas veces. A veces he tenido que estar mucho tiempo en cama. Y todo eso te cambia un poco la forma de ver las cosas. Te hace más consciente de estar despierto, vivo. Te hace como tener más ganas y más necesidad de estar moviéndote, de estar ahí, de estar presente simplemente. Y por eso mismo yo decido todos los días no estar inmóvil. Yo decido todos los días moverme, ser libre, caminar lo más que pueda, ser útil lo más que pueda. Eso me llena de vida, creo yo. Me llena de ilusión de vivir. Me llena de ganas de vivir. Y entonces, pues desafortunadamente, la mayor parte del tiempo no descanso tanto como quisiera. Ahorita lo ideal y lo que mucha gente hace, según entiendo, es que, por ejemplo, los traen. Alguna persona, un ser querido, los trae a la cita. No manejan y se van a su casa y duermen. Yo no. Yo vengo solo porque así lo disfruto. Disfruto mucho mi soledad. Disfruto mucho valerme por mí mismo. Y entonces yo vengo solo a mis citas hasta donde puedo. Gracias a Dios tengo un equipo muy fuerte detrás de mí y alrededor de mi familia, seres queridos. Que siempre están dispuestos a apoyarme. Pero yo trato siempre de valerme por mí mismo porque lo disfruto mucho. Entonces yo vengo solo. Regreso solo y normalmente de aquí me voy a hacer cosas. Duele un poco ahorita la herida. Se tardó mucho el doctor en regresar. Porque están haciendo varias al mismo tiempo. Son muchas personas las que están esperando trasplante de hígado y tienen problemas del corazón y todo eso. Que retienen mucho líquido y necesitan este tipo de procedimientos para estar bien. Déjenme les enseño la incisión. Bueno, más bien el tapón. Ahí está. Y ahorita me duele todo esto de aquí. Todo esto queda muy adolorido. Pero como les digo, muy contento por el solo hecho de tener la oportunidad de seguir aquí. De seguir siendo útil. De seguir esparciendo sobre todo mi mensaje de fe y esperanza. De vida en abundancia. Porque en verdad lo creo. Porque en verdad lo siento. Porque en verdad lo que digo lo vivo. Y eso siempre es bonito. Y el hecho de poder esparcir mi mensaje por un día más. Y que tengan ustedes la oportunidad y yo la bendición de que ustedes estén conmigo en este momento o en estos momentos de mi vida. Pues para mí es increíble. Esto de las redes sociales nos ha hecho la vida un poquito más llevadera, creo todos. Porque si bien es cierto que yo trato de ayudarlos a ustedes a que vean la vida de manera distinta. Ustedes me ayudan a mí. A que mi vida tenga sentido muchas veces. A que el hecho de que yo siga con vida y esparciendo mi mensaje tenga sentido también. Entonces pues también mucho que agradecerles a ustedes. Bueno, como notan, mi lengua está medio trabada ahorita. Porque como les digo, quedo muy cansado. No puedo hablar más fuerte y tengo la boca muy seca. Este, por lógica, por obvias razones. Me sacaron 6 litros. Ah, desafortunadamente la respuesta del especialista, como ya les dije, fue no más de 6 litros. Y pues ni modo, a seguirle como es. Parece que se mantiene mi cita para la próxima semana. Me sacan otros 6 la próxima semana. Y ya más o menos vamos a ir agarrando el ritmo de lo que tengo atrasado por las últimas que me han cambiado. Y no han sido cada dos semanas, sino cada tres. Creo que eso me va a ayudar un poco. A pesar del dolor físico, creo que vale mucho la pena. Pues bueno, los dejo con eso por el día de hoy. Gracias por acompañarme. Infinitamente bendecido y agradecido de que estén aquí conmigo. Comparen su vida. Comparen su vida con la de otras personas que están sufriendo. Porque hasta yo lo hago. Hay personas que hoy ya no despertaron. Hay personas que hoy quisieran tener movilidad en sus piernas y no la tienen. Hay personas que no llegaron al trasplante de corazón. Hay personas que no llegaron al trasplante de hígado. Hay personas que simplemente se murieron con la ilusión de un día más. Y nosotros aquí estamos. Nosotros aquí seguimos. Con limitaciones físicas y todo lo demás, ¿verdad? Pero aquí estamos. Never give up. Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Me rehúso a vivir una vida de mediocridad. Simplemente no es para mí. No me rindo jamás. No me doy por vencido nunca. Perdón, es que vinieron a mi mente tantas personas de mi familia que simplemente no llegaron a tener la oportunidad que yo tengo este día. Muchos. Muchos que se nos fueron ya. Por la misma situación del corazón. Pero así es esto. Y ni modo. No me rindo y no me doy por vencido nunca. Sigo luchando por mis sueños y para hacerlo realidad. El más importante de ellos es seguir con vida por lo menos un día más. Y esparcir mi mensaje. De fe, esperanza, de vida en abundancia. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo. One life to live, make it count, never give up. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchas gracias.